Yo soy la reina de la cumbia, Nadalita Silvana Si crees que por ser machito vas a mandarme, jaja, que equivocado estás O crees que yo soy muy débil por ser mujer, jaja, que equivocado estás Aunque yo soy chiquitita, te digo soy picocita, y estoy para defender mis derechos como mujer Aunque yo soy chiquitita, te digo soy picocita, y estoy para defender los derechos de las mujeres Que pides, que gritas, que mandas, que ordenas, yo no estoy pagando ninguna condena Que lave, que planche y hasta que cocine, y encima que tenga cuerpo de sirena Te lo voy cantando si quieres comer, hacer las compras tienes que correr Te lo voy cantando si quieres comer, hacer las compras tienes que correr Te lo voy cantando, dame la quincena, si es que en la noche tú quieres la cena Y les aviando machitos, que con la chiquita picosa, no se juega Si crees que por ser machito vas a mandarme, jaja, que equivocado estás Que equivocado estás O crees que yo soy muy débil por ser mujer, jaja, que equivocado estás Aunque yo soy chiquitita, te digo soy picocita, y estoy para defender mis derechos como mujer Aunque yo soy chiquitita, aunque yo soy chiquitita, y estoy para defender los derechos de las mujeres Que pides, que gritas, que mandas, que ordenas, yo no estoy pagando ninguna condena Que lave, que planche y hasta que cocine, y encima que tenga cuerpo de sirena Te lo voy cantando si quieres comer, hacer las compras tienes que correr Te lo voy cantando si quieres comer, hacer las compras tienes que correr Te lo voy cantando si es que en la noche tú quieres la cena Con sabor a cumbia Con sabor a cumbia Con sabor a cumbia